Encuentran a Influencer muerta en una maleta. La maldad no tiene límites, y ahora fue una joven Influencer y DJ colombiana quien sufrió las consecuencias de la terrible inseguridad que se está viviendo en Latinoamérica, actualmente. Valentina Tres Palacios fue encontrada muerta en una maleta este pasado fin de semana. Tres Palacios salió de fiesta el fin de semana pasado con su novio en la localidad de Fontibón, en Bogotá, Colombia. Sin embargo, Valentina no regresó. Ahora las autoridades han estado buscando al culpable de dicho acto, luego de encontrar su cadáver en una maleta. La policía de Colombia dio a conocer el descubrimiento de una maleta tirada en un contenedor de basura, el cual traía dentro el cadáver de una joven identificada con el nombre de Valentina Tres Palacios. Las autoridades de Colombia se encuentran analizando las cámaras de seguridad para dar con los presuntos responsables. Ya las autoridades judiciales se encargarán de los detalles y de establecer móviles. Se está adelantando un trabajo con cámaras de seguridad de la zona para identificar a los presuntos responsables, informaron según el Heraldo de México. Además, se dio a conocer que los reportes forenses indican que la joven influencer no presentaba más señales de violencia, más que en el cuello, por presuntamente haber sido asfixiada. La investigación sigue estando abierta, pero el reporte oficial indica que fue un asesinato. Cuéntanos, ¿qué piensas al respecto? Desinformado Santiago Guevara, para Mundo Now. Por más de cuarenta años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! Mundo Hispánico punto com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco, conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira, los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial, vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal, todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro, donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks, descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest, música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.